Un Fisquito de Matemáticas, Sexta Temporada Damos, caballeras, bienvenidos a este Fisquito de Matemáticas Somos Pablo Galán e Íñigo Irizar Y vamos a hablaros de viajes en el tiempo y agujeros de gusanos Bueno, en realidad hemos de deciros que os hemos mentido Porque el nombre real de la charla es Relatividad General Pero claro, si le ponemos ese nombre, pues aquí no aparece ni Dios y esto no tendría mucho sentido Bueno, pues hemos empleado nuestros agujeros de gusano Para ir a contarle la charla al mismísimo almirante Arbac Y parece que no le ha hecho demasiada gracia Bueno, bienvenidos todos a una clase de Relatividad General No, es broma, es broma, tranquilos, no pasa nada Bien, como todos sabemos, la Relatividad General la formuló este hombre Allá por el año 1915 Y lo que nos dice esta teoría es que la materia da forma al universo Esto lo podemos ver en esta ecuación Que por un lado tenemos la distribución La geometría del espacio-tiempo, al lado izquierdo Y por el otro lado tenemos en el lado derecho La distribución de masa y energía en el espacio Pues bien, si jugamos un poquito con paciencia y con habilidad con esta ecuación Llegamos a lo que son las métricas ¿Qué son las métricas? Las métricas son objetos que nos permiten describir La evolución temporal del espacio Esta es la métrica de Friedman-Robertson-Walker Que es la que suponemos que describe mejor nuestro universo Y aparte de las típicas coordenadas Tenemos una constante K Y una función temporal A Bien, la constante K hace referencia a la curvatura Es decir, cómo se curva el espacio Y esta constante es muy importante para los triángulos Fijaros, en un universo con curvatura positiva Si sumamos los ángulos de un triángulo Nos dará un número mayor que 180 grados Y en un universo con curvatura negativa Nos da un valor menor que 180 grados Pues esto nos puede parecer raro Pero es porque nosotros estamos Estamos acostumbrados a experimentar un universo plano Un universo aburrido En el que los triángulos, los pobres Solo tienen posibilidad de tener 180 grados Y bueno, aparte de la curvatura Teníamos la función temporal A Que esta función nos dice Cómo cambian las distancias Pero entre dos puntos en el espacio Pero que no se mueven Es decir, nos dice cómo se expande el universo Pues bien, la expansión del universo Es un descubrimiento bastante reciente Y tiene alguna que otra consecuencia Como la que ahora nos contará mi compañero Pablo Bueno, pues esto es un fisquito de matemáticas Y no podíamos hablar de relatividad general En uno de ellos Sin nombrar a Eminécer Y su famoso teorema Que dice que a toda ley de conservación Le corresponde una asimetría Y viceversa A toda asimetría le corresponde una ley de conservación Ambas son perfectamente intercambiables y recíprocas El hecho de que exista una expansión en el universo Implica que tenemos que reescalar nuestras cantidades físicas con el tiempo Debido a que dos puntos aparentemente conexos en el espacio A medida que transcurre el tiempo y que el universo se va expandiendo Se nos están escapando unos de otros De manera que esto hace que la energía Del contenido en materia del universo No se conserve Pues bien, resulta que esto a escala local no es cierto Porque tenemos otra métrica La de este señor de aquí Que es bastante difícil de pronunciar, por cierto Que rige el comportamiento del universo a escala local Cuando tenemos en él masa Por ejemplo, el Sol, la Tierra El dato de Redinger Que en este caso tendrías masa y no tendrías masa Y a escala local Lo que ocurre es que la gravedad Debida a las masas Contrarresta la expansión del universo Así que no, lo siento Pero a escala local no se os va a expandir absolutamente nada Ni siquiera lo que estáis pensando Bueno, pues esta métrica en particular Tiene una Una particularidad Que es el radio R Que define dos singularidades Una geométrica para R igual a cero Y otra que no es geométrica Sino que depende Del reescalado que hagas en la métrica Que es el radio Svarsil Esta cantidad aquí Y entre esas dos singularidades Tenemos lo que se conocen como agujeros negros Que seguramente no habréis oído hablar de ellos jamás Y os va a contar un poquito más Nuestro compañero Bien, pues Pablo nos dijo que En la métrica de Svarsil tenemos singularidades Y a los físicos no nos gustan las singularidades Nos horrorifican Tenemos entendido que a los matemáticos os encantan Pues bien, nosotros nos dicen Divide por cero Y nos levantamos las manos y seguimos corriendo Pues bien Aquí nosotros para desviarnos Y para saltarnos esta singularidad Lo que hacemos es un cambio de coordenadas Y pasamos de las coordenadas típicas A las coordenadas que se llaman Coordinadas de Kruskal Bien, aquí tenemos las coordenadas típicas Tenemos el eje vertical, el tiempo Tenemos el eje horizontal, el espacio En forma de coordenada radial Luego en R igual a dos Tendríamos la singularidad de Svarsil La línea discontinua vertical Y en R igual a cero tendríamos la singularidad geométrica La que no nos podemos saltar El agujero negro estaría entre R igual a cero y R igual a dos Pues bien, ahora imaginemos Que somos una partícula subatómica Y nos estamos acercando hacia un agujero negro La trayectoria que seguiríamos Sería esta trayectoria verde Que es lo que se llama una trayectoria temporal En esta trayectoria tenemos libertad de movimiento en el espacio Pero vamos a avanzar en el tiempo Como nos dicen estas flechitas de arriba Nos apuntan izquierda, derecha Y hacia arriba Pues bien, si ahora pasamos Hacia el interior del agujero negro En esta trayectoria verde Vemos que las flechitas apuntan hacia la izquierda Nos apuntan arriba, abajo y a la izquierda Esto nos quiere decir que en el tiempo Podemos ir hacia adelante y hacia atrás Pero en el espacio solamente vamos a caer Hacia la singularidad geométrica Es decir, no hay vuelta atrás Pero bueno, nos podemos consolar un poco Porque dentro del agujero negro Podemos viajar en el tiempo Pues bien, para viajar en el tiempo Tenemos que pasar a lo que antes hemos dicho Que son las coordenadas de Kruskal Que son esta T mayúscula Y esta X mayúscula En estas coordenadas El espacio queda dividido en cuatro zonas Como vemos aquí Zona 1, que sería el universo Que está fuera del agujero negro Nuestro universo Zona 2 sería el propio agujero negro Luego la zona 3 sería un universo paralelo Del cual no podemos saber nada Es un poquito complicado Y la zona 4, si nos fijamos Se parece mucho a la zona 2 Y es un objeto muy curioso Que ahora Pablo nos va a explicar Bueno, pues estas dos regiones La zona 2 y la zona 4 Definen objetos teóricos Que vienen intrínsecamente ligados A la propia teoría de la relatividad general Uno de ellos son los agujeros negros Como ya hemos comentado Que son objetos Con una sobredensidad de materia Tan inmensa Que básicamente es una ruptura En el espacio-tiempo Y lo que produce este tipo de singularidades Es que ni siquiera la luz Pueda escapar de ellos Además hay otra particularidad Y es que las fuerzas de marea Que ejercen Esas maquiavélicas y extrañas fuerzas Que también ejerce Por ejemplo la Tierra sobre la Luna Y viceversa Hacen que dentro de un agujero negro Te espaguetices Y te acabes partiendo por la mitad Mientras que tenemos su contraparte Que es un agujero blanco Que es todo lo contrario a ellos Es decir, que si de los primeros No podía escapar nada De estos últimos tiene que escapar todo Y nada puede entrar a ellos Claro, la cantidad de radiación Que tendrían que emitir este tipo de objetos Para que se comportasen de esta manera Sería tan enorme que si te acercaras a ellos Pues acabarías básicamente como un pollo frito Bueno Pues que ocurre cuando estos dos objetos Hacen la danza de la fusión Y no, no la vamos a hacer Pues que surgen otros objetos teóricos Que se llaman Agujeros de gusano Puentes de Einstein-Rosen Estos objetos fueron predichos Por el Tito Einstein Y por su compañero Nathan Rosen Con el que mantenía una relación sentimental No, esto es mentira Me lo comí a inventar Y bueno Básicamente son Un túnel que conecta un agujero negro Con un agujero blanco Es decir Que el agujero negro Actuaría de boca de entrada Y el agujero blanco de salida O sea Como la boca Bueno El caso Es que Y esto no tiene nada que ver Con madrigueras de lombrices cósmicas Ni nada por el estilo Aunque el nombre sea muy pomposo Estos objetos no existen A nivel cosmológico Porque estos dos señores aquí Willer y Filler Demostraron que no podían Ser estables Y solo se pueden dar A nivel cuántico Así que sí Si eres un electrón Sí que puedes Atravesar un agujero de gusano Pero si eres un ser humano No Es prácticamente imposible Bien Y la pregunta es ¿A qué se parece un agujero de gusano? Pues hay gente Gente rara por aquí seguro Que coge el computador Coge el ordenador Y se pone a simular estas cosas En esta imagen Cortesilla de una compañera nuestra Del máster Mónica Hernández Vemos como veríamos Valga la redundancia Si miráramos a la Tierra A través de un agujero de gusano Por ejemplo Imaginaos que somos una raza alienígena Que quiere colonizar la Tierra Pues esto es lo que veríamos A primera instancia Y yendo un paso más allá Hay gente todavía más rara Que hace películas sobre estas cosas Por ejemplo Todos conocéis la película Interstellar Que salió hace un par de años Bueno Interstellar Yo la llamaría Relatividad General La película En la que un astronauta Casualmente entra dentro del agujero negro Dentro de un agujero negro Y se ve con la posibilidad De conectar con un punto en el espacio Pero con distintos puntos en tiempo Este punto en el espacio Sería la habitación de su hija Spoilers Y los diferentes puntos en el tiempo Serían el pasado El futuro y el presente O sea Es un poquito análogo A lo que veíamos antes En la gráfica rara En la que podíamos viajar En el tiempo Hacia arriba y hacia abajo En el eje temporal Pero en el espacio Estábamos restringidos Pues esto es un poquito Pero esta película Tiene agujeros de negros Agujeros de gusano Tiene todo Es muy recomendable Para cualquiera Hasta Oscar Hasta Oscar Bueno pues de todo esto Podemos extraer varias conclusiones La primera es que efectivamente Como ya decíamos La relatividad general Permite predecir objetos teóricos Que a priori No podemos observar La segunda es que si Es posible viajar en el tiempo Siempre que seas Una partícula subatómica O te caigas dentro De un agujero negro Y la última y más importante Es que no te acerques Nunca a un agujero negro Salvo que quieras acabar Como un espagueti Ni a uno blanco tampoco Salvo que tu destino predilecto Sea un pollo frito Y al final De todo esto Nos quedamos con una reflexión Y es que la próxima vez Que os comáis un plato de espaguetis Podéis pensar que ha sido Que son amigos vuestros Y familiares que se han caído Dentro de un agujero negro Muchas gracias por vuestra visita